La Escuela de Harvard de Salud Pública eliminó la leche de su guía de alimentación saludable, llamada Healthy Eating Plate, sustituyéndola por agua preferentemente. De acuerdo al Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos, de 30 a 50 millones de personas en su país son intolerantes a la lactosa, el azúcar presente en la leche y sus derivados. Datos de la Facultad de Medicina de Harvard indican que hasta el 70% de la población mundial es intolerante a la lactosa. Cuando hablamos de leche, el primer nutrimento que nos viene a la mente es el calcio, pero precisamente una proteína de la leche, la caseína, es la que impide que podamos absorber el calcio que contiene. La leche de vaca tiene tres veces más proteína que la leche humana. La caseína es una sustancia muy espesa que nuestro organismo no puede eliminar. En algunas personas se adhiere a los vasos linfáticos del intestino, impide la absorción de nutrimentos y ocasiona así problemas inmunológicos, alergias y asma. Durante 11 años, investigadores suecos monitorearon los hábitos alimenticios de más de 45.000 hombres y durante 20 años de unas 60.000 mujeres y descubrieron que el consumo de tres vasos diarios de leche no protege los huesos contra las fracturas e incluso hace aumentar el riesgo de muerte prematura, revela un nuevo estudio publicado en la revista British Medical Journal. Se señala que los efectos más pronunciados se registraron en las mujeres. El consumo excesivo de leche multiplicaba casi por dos las probabilidades de morir a causa de enfermedades del corazón y hacía aumentar el riesgo de sufrir fracturas de cadera. Los autores del estudio suponen que la galactosa, un azúcar simple que es uno de los componentes básicos de la leche, provoca una respuesta inflamatoria que hace que los huesos sean más frágiles. Es difícil aceptar estos conceptos y cambiar los hábitos de alimentación que hemos mantenido o nos han inculcado desde la infancia. Pero si observamos a los animales, nos será más fácil comprender. Ellos toman leche solo a edades tempranas y de su propia especie. Y los humanos tomamos leche durante la etapa adulta y además de otra especie, la vaca.